MESA ANÁLISIS POLÍTICA Y ACTUALIDAD MESA ANÁLISTA POLÍTICO Y Héctor Yepes, asambleísta del movimiento Creo Suma. En este programa trataremos los pros y contras de eliminar o mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte de la función de transparencia y control social, ambos creados por la Asamblea Constituyente de Montecriste y rigen desde el año 2008 con la nueva Constitución. Se creó con el objetivo de impulsar la llamada democracia participativa del ciudadano, es decir, la inclusión e intervención activa de la ciudadanía en la vida democrática, como protagonista en la toma de decisiones y gestión pública, así como para ejercer el control social sobre asuntos de interés público, concretamente la rendición de cuentas. Y así damos inicio a MESA ANÁLISIS POLÍTICA Y ACTUALIDAD. Roberto y Héctor, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Sabemos pues de que su viaje desde Quito los días viernes tiene pues una connotación de entregar información en la ciudad de Guayaquil. Así es. Roberto, gracias nuevamente por estar con nosotros, te envío conocido en nuestra casa. Gracias a ti por la invitación, es un gusto estar aquí como siempre, volver aunque sea a pisar la universidad en la que estudié para venir a una entrevista de televisión, así que gracias. ¿Qué tal el viaje desde Quito? Bien, bueno, yo vengo por lo general los jueves, aunque sea al final del día, trato de estar ya acá para rendir cuentas que es la obligación. En la casa o ante el público. En todos los asamnistas, ambas dos, como dirían. Roberto, ¿cuál es tu apreciación sobre el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, son algunas, como te decía a otras cámaras, esto destruye la concepción universal. Cuando digo universal me refiero a que todos los países la tienen, con excepción de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia creo. ¿Colombia también? No, perdón, Venezuela, Bolivia y Ecuador, me parece que son esos tres países. La concepción tripartita del poder es una cuestión importante, ¿por qué? Porque ofrece una señal, cuando tú vas manejando un carro por Hong Kong o por Bogotá o por Santiago de Chile y ves una luz roja, automáticamente pisas el freno, se prende la verde y continúas. La división tripartita del poder es igual. Si un inversionista quiere invertir 5 mil millones de dólares porque tiene un excedente, le dicen a los abogados, a ver, Chile, Colombia, chequenme la ley, los abogados no van a ver el código de menores. Ahora, ¿qué van a ver? La constitución. Cualquier abogado que sale de una universidad, de una buena universidad y de una mala... Como la católica. Sí, como la católica, porque yo estoy aquí, yo lo tengo claro, tiene la cabeza cuadrada. Sabe que en cualquier país lo que hay es justicia, ley y administración. Para de contar, todo es administración pública y lo que no es administración pública es justicia y es ley. Eso se llama concepción residual, es el derecho administrativo, no el derecho constitucional. Entonces, crear una cuarta función significa decirle a los abogados que cogen la constitución, ¿y esto qué es? Esto no lo entiendo. ¿Sabes qué? Ándate a invertir a Colombia o a Chile porque estos están locos. Además, meten esa función, igual que todas las demás, dentro de la administración pública, cuando es al revés. La administración está dentro de la función ejecutiva. Eso lo sabe cualquier chico de una universidad extranjera en segundo año de derecho. Y aquí también, cuando tú das esa señal a los inversores, estás dando una señal equivocada. Y la prueba está en la cifra. Colombia tiene 11.500 millones, creo que Perú anda más o menos cerca, y nosotros tenemos 1.000 millones. Ahí está. Porque ningún abogado le aconseja a un inversionista que venga esta locura de país. Cuando 199 países sobre el planeta tienen la división tripartita del poder, los ecuatorianos somos los genios que nos creamos, nos invertamos. No uno, sino dos poderes más. O sea, de locura. Héctor, dentro del sentir de la Asamblea Nacional, ¿qué se piensa o qué se dice sobre el Consejo de Participación Ciudadana? A ver, yo pienso que más que lo que se diga en la Asamblea, lo importante es lo que piense la gente, y somos los asambleístas los que tenemos que sintonizar con lo que piensa la ciudadanía, no al revés. Y la gente está decepcionada de este quinto poder, que además de las razones técnicas, que es Grimes, Roberto, y que son perfectamente válidas, la gente se siente defraudada, porque se vendió la idea de que este Consejo de Participación Ciudadana, primero, iba a garantizar la participación de los ciudadanos, ya vemos que ha sido una sucursal más del partido que está en el gobierno, en Alianza País. Segundo, dijeron que iba a ayudar en la lucha contra la corrupción, y ya estamos viendo, pues que aquí se han llevado el santo y la limosna, y el Consejo no ha hecho prácticamente nada en esa área. Y tercero, dijeron que iba a garantizar la independencia de las autoridades de control, porque decían que en la partidocracia había estos pactos para elegir a las autoridades, y vemos que el cambio ha sido que ahora todas las autoridades son afines a Alianza País. Entonces, resulta que aquí tenemos con el Consejo de Participación Ciudadana al ratón cuidando al queso. O sea, tenemos un sistema de fiscalización que es como un perro que se persigue su propia cola. Y eso nos lleva a plantear un debate nacional sobre la eliminación de este quinto poder. Para eso habría que reformar la Constitución, y eso toma tiempo. Lo que yo planteo, como presidente además de la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional, es que hagamos al menos una reforma legal urgente. ¿Para qué? Para prohibir que las autoridades de este Consejo tengan vínculos con el gobierno o con partidos políticos en los últimos 10 años. Y asimismo, las autoridades que este Consejo nombra, fiscal, contralor, procurador, defensor del pueblo, autoridades electorales, consejo de la Judicatura, superintendentes, para que tengamos autoridades realmente imparciales que se deban a la ciudadanía, no a un partido político. Está haciendo un planteamiento desde la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Lo vas a presentar este proyecto ya dentro de poco, ¿no? Hay un proyecto de código orgánico de participación. Lo que vamos a hacer es incluir esto en el proyecto de código para someterlo al pleno de la Asamblea. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista constitucional, político? Hay un problema bastante serio. Los artículos 441 y 442 prohíben reformas parciales que afecten la estructura de la Constitución, no del Estado, como dicen algunos. De la Constitución. El Consejo de Participación Ciudadana forma parte de la estructura de la Constitución porque la estructura se asienta sobre las funciones. Claro. O sea, de eso partes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y ahora estas dos funciones que además parecen funciones de circo. modificar las competencias del Consejo está ligado a la Constitución. No sé, digamos, qué vía de reforma tienes pensada, la del 441 o la del 442. Pero en todo caso, hay un aspecto en el que coinciden esos dos artículos. El de las falsas enmiendas, que en realidad son reformas porque son alteraciones de la Constitución, y el de las reformas en sí mismo. No se puede restringir derechos. Si tú tocas cualquiera de las competencias de este Consejo, la Corte Constitucional va a alegar que estás restringiendo derechos ciudadanos. Le vas a dar el argumento para que emita la objeción de inconstitucionalidad. O sea, la única vía que permite modificar toda la Constitución y su estructura incluida es la del 444, que es la convocatoria a Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque establece una potestad discrecional amplia que le permite a la persona que pide la consulta, al presidente, al legislativo o a la población, acompañar las reglas electorales de esa convocatoria a Asamblea Constituyente. El momento en que tú haces las reglas electorales te dan una amplia potestad para regular qué puedes reformar, cuándo lo puedes reformar, cómo lo puedes... Las limitaciones que establecen el 441 y el 42, que permiten las alteraciones parciales de la Constitución, están demasiado expuestas a la objeción de inconstitucionalidad. Sobre todo si te refieres al marco de competencias que por ley no lo puedes cambiar porque está atado a la Constitución. Roberto está poniendo una pica en Flandes. En el proceso de elecciones, y si mal no recuerdo lo exhibiste aquí también en este canal, se habló de la posibilidad de una consulta. ¿Qué pasa con eso? ¿Está contemplada? Eso está contemplado. Yo pienso que aquí tenemos que pelear. Por varios caminos, teniendo en cuenta que tenemos una Corte Constitucional que realmente decide en función de política más que de derecho. De acuerdo. Y eso nos implica o nos lleva también a plantear una lucha que termina siendo en buena medida política. Y yo pienso que aquí un camino es plantear una reforma de ley que por supuesto tenemos que analizarla. Y otro camino es plantear una reforma, no enmienda, reforma constitucional que por supuesto implica un camino mucho más largo y complejo y un consenso nacional mucho más amplio también. Pero aquí pienso yo que lo que no podemos hacer desde la Asamblea es quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que pelear en todos los espacios que podamos y la pelota estará en la cancha de Alianza País e iremos analizando también incluso si tenemos que movilizarnos en las calles por este tema. Tenemos que estar dispuestos a ello. Te devuelve la pelota. Mira, esta Constitución es una Constitución llena de argucias, llena de trampas, que no vale ni siquiera la pena pensar en reformarla. Cuando me refiero a la Constitución, no a las leyes. La reforma que tú planteas se refiere al marco de competencias del Consejo, ¿no es verdad? Eso es lo que entendí. Claro. ¿Para qué perder el tiempo en una lucha que se va a estrellar? Porque tú acabas de precisar, y con mucha razón, que las actuaciones de la Corte son políticas. Esa es la verdad. La Corte no le va a decir sí a una reforma legal que contraríe los postulados a la Revolución, porque este es un postulado, y es un postulado, como dije, que tiene trampa. Si esta función de transparencia tiene la función de designar a todos los órganos del poder público, ¿era innecesaria que le añadan la otra competencia de control de la corrupción, de investigación? O sea, ese era el gancho, el caramelo para decir hay que crear esta función. Transparencia. Transparencia es una propiedad física de los cuerpos trasluces como el vidrio. O sea, es ridículo ponerle a decir una función del Estado, ¿no? Entonces, ese era el caramelito para decir necesitamos. ¿Quién se iba a oponer al combate a la corrupción? Pero en realidad tú ves que la Comisión se dedicó específicamente a... Nunca en su vida han hecho un acto de investigación de los actos de corrupción. Y lo peor, lo que tú precisaste muy bien en ese momento, hay que preguntarle al público, ¿quién participó en la elección de una autoridad? Tú participas, tú, yo, nadie. Son ellos. Además, y es hasta ridículo, ¿cómo puede una función de participación ciudadana, entre comillas, ser parte de un órgano intrapoder? Hay una línea imaginaria. En el lado izquierdo están los detentadores del poder y en el lado derecho los destinatarios de ese poder. Tú no puedes detentar al poder y ser destinatario del mismo. Es ridículo. Es decir, la concepción es estúpida. Y no quiero ser grosero, pero es ridículo, ¿ya? Entonces, el caramelito era el combate a la corrupción. No han cumplido la función para la que fueron designados. Han destruido la estructura tripartita del poder. Entonces, ¿por qué pensar en una ley que modifique las competencias en vez de concentrar nuestras energías a comernos el origen de todos nuestros males, que es la Constitución? Porque el Ecuador, y esto es algo que nadie quiere ver, yo he visto una oposición irracional a la Asamblea Constituyente, igual que sucedió en la primera ocasión. El país no logra entender que necesitamos una nueva Constitución. Tú eres abogado, tú eres jurista, tú entiendes. La pirámide de Kelsen está invertida. Tú tienes las ordenanzas regionales encima. La pirámide de Kelsen la entiendes tú a un niño de primaria, ¿no, verdad? Derecho internacional, tratados internacionales, Constitución, ley, reglamento y ordenanza. Mira lo sencilla que es. Tú coges la pirámide de Kelsen, creo que es el artículo 427, y encuentras ahí una telenovela, aparecen los 10 mandamientos multiplicados por 3. Entonces tienes las ordenanzas regionales encima de los reglamentos nacionales del presidente a las leyes. ¿Sabes lo que significa eso? El presidente negocia una cohesión venera de 5 mil millones, nuevamente pongo el ejemplo, con una compañía canadiense, vienen los canadienses y hacen las inversiones, y de repente viene el alcalde de Chunchi y decide modificar mediante una ordenanza una concesión otorgada por el Estado en base a un reglamento nacional. ¿Te das cuenta de la barbaridad que significa eso? Entonces, otra vez, vamos al ejemplo de los abogados y los inversores. Chequénmele con... El tipo coge la Constitución y ve las ordenanzas. Huye a Chile o a Colombia. No ven, este país es tan loco. O sea, ya no, ya no está loco. Estos son brutos. No han estudiado derechos. No saben que las ordenanzas van después de los reglamentos. Te estoy poniendo un ejemplo de 444 adicionales, porque cada artículo que me diga hasta voy a encontrar una objeción técnica. Entonces, el país requiere una nueva Constitución. ¿Por qué desperdiciar energías en leyes atadas a esta? Dentro del partido de ustedes, ¿cuál es la opinión? A ver, yo coincido en teoría con Roberto. Sin duda, la solución más ortodoxa jurídicamente de esto es una Asamblea Constituyente. Pero ya en el campo de la política tenemos que ver las posibilidades reales. Yo pienso que hay que ir hacia un intento o de Asamblea Constituyente o de una profunda reforma constitucional. Veamos qué es lo que termina siendo posible. Pero yo creo que en paralelo a eso, quienes estamos en la Asamblea, también tenemos que tratar por todos los medios. Y tenemos una diferencia de votos, solo de cinco votos en la Asamblea para lograr algo. O sea, no estamos en escenarios imposibles para por lo menos parchar ciertas cosas en el camino. Yo sé que no es la solución ideal. Tal vez lo ideal sería eliminar el Consejo. Pero mientras el Consejo exista, creo yo que tenemos que agotar todas las posibilidades posibilidades para tratar al menos de poder cercar esta autoridad o este organismo que ha permitido que aquí la fiscalización se vuelva una burla en el país. Y eso pasa por varios temas. Pasa por plantear una reforma legal y pasa por fiscalizar también, por supuesto. Y nosotros, desde la Comisión de Participación Ciudadana, que a veces para que no se confunda con el Consejo, yo la he rebautizado como la Comisión del Pueblo porque al final es la Comisión, no es la oposición en la Asamblea, sino donde permitimos que las causas democráticas tengan realmente cabida. Y se la abrimos también a Alianza País si la quiere. Nosotros ahí también vamos a fiscalizar porque desde ahí también se puede hacer mucho mientras, por supuesto, generamos y ojalá logremos un consenso nacional para o una reforma profunda o lo ideal, yo coincido. En teoría es lo ideal que sería una constituyente. Una constituyente. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve. La Comisión de Participación Ciudadana Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con Roberto López, analista político, y Héctor Yepes, asambleísta del Movimiento Creo Suma. Estábamos conversando en el Interim precisamente sobre las factibilidades y yo sostenía de que teníamos que ver la opción o la posibilidad de ir por uno de los dos lados que ha planteado Héctor. Pero tú tenías una posición. ¿Tú cuál crees que debería de ser el camino? Insisto en que es la constituyente, pero déjame hacer dos precisiones. Porque mientras tanto estaba pensando. ¿Qué sentido tiene cambiar las competencias del Consejo si, mediante una ley, si el Consejo va a seguir designando autoridades? O sea, por último, cambiar hasta las autoridades. Pero ¿quién las va a designar nuevamente? El Consejo. Además hay otro tema que es terrible, que es el tema electoral. Tú tienes en esta constitución la prohibición de contratar publicidad en medios y en vallas publicitarias durante las elecciones. Eso no se le ocurrió a Hitler. Eso es la pérdida de la libertad. Donde tú pones una norma como esa en Estados Unidos, en Japón, donde decían, te queman. La prohibición de contratar publicidad, por Dios. O sea, yo no logro entender cómo la sociedad ecuatoriana ha asimilado esto. ¿Y la otra? ¿Falta de cultura política? ¿Perdón? ¿Falta de cultura política? Sí, falta de cultura política de los partidos, de quienes están en esto. O sea, ¿cómo aceptan ir a elecciones? Porque esa es la forma del Estado de controlar la propaganda de la oposición, pues. Es hasta infantil. Yo no logro entender cómo aceptamos ir a elecciones en esas condiciones. Y la otra, en materia electoral, tú tienes una serie de reglamentaciones que la Constitución le da al Consejo. Yo me acuerdo que nos cambiaron los reglamentos la noche anterior. Es decir, se saltaron la mentira de que ha exprovido hacer reformas electorales el año anterior a las elecciones, permitiendo ir al Consejo a hacer reglamentos. Es decir, el tema electoral es un tema terrible. No podemos pensar solamente centrarnos en el Consejo de Participación. Porque el tema electoral es tan, o quizás, más grave que el otro. ¿Ya? Mira, destinar los recursos del pueblo para dárselos a los partidos políticos es una barbaridad que tenemos que erradicar de este país. Hay derecho a regalarle la plata de los contribuyentes a los partidos políticos el día que el último niño de este país tenga comida en su estómago y zapatos en sus pies. Hay niños pidiendo caridad y nosotros le regalamos la plata a los partidos políticos. Hay un fallo al Tribunal Federal Alemán que dice que el Estado no tiene por qué darle plata a los partidos políticos. Alemania tiene un Producto Interno Bruto de 3 mil billones, de billones, no millones, de dólares. Nosotros no llegamos a 100 mil pero nosotros le regalamos la plata a los partidos políticos. Entonces, pero vamos a la constituyente. ¿Cuál sería el planteamiento posible? Porque ya no estamos, pues, para andar jugando a cosas que no van a tener resultados. Echa la ley, echa la trampa. El artículo 444 le permite al proponente de la Asamblea, en este caso, como conversábamos, se necesita el 12% de los inscritos en el padrón electoral para presentar la solicitud de convocatoria. Pero el proponente acompaña las reglas electorales. Entonces, la primera regla electoral es hacerla extra poder. Como no confiamos en el Consejo Electoral, yo no confío en el Consejo Electoral, no confío porque no estoy satisfecho con el resultado de las elecciones, no puede ser organizado el próximo proceso electoral por este Consejo. Se pone un artículo en las reglas electorales que será organizado por la ciudadanía estructurada, organizada, a partir de los comités barrales. Se hace una regulación, las normas se escriben, se piensan y se escriben. Te comes el dictamen de la Corte con una disposición que dice que tienen que emitir el dictamen favorable en 24 horas, caso de no hacerlo se entenderá concedido el mismo principio de las leyes de urgencia económica porque echa la ley, echa la trampa. Al tener esta amplia potestad discrecional, tú puedes hacer las reglas. Artículo 2, banqueas a todo el mundo porque se han burlado de la democracia. Esto es insólito, esto no tiene precedentes en la historia universal. El gobierno cambia cada cuatro años, ¿no es verdad? La alternancia del gobierno, los gobiernos alternativos del año 1835, entonces cada cuatro años cambiamos de gobierno, pero resulta que nos metieron gato por libre, porque no estamos cambiando el gobierno, hemos cambiado al presidente y los diputados, los legisladores. Todos los demás están sentados y van a estar dos años más en el caso del contralor, uno más en el caso del fiscal, cinco más en el caso de la corte y todos los demás cinco o seis años más tiempo del que dura este presidente. Eso es una burla a la ciudadanía, 14 millones de cojos, por no decir otra palabra, que es la que quiero decir, y una burla a la democracia, porque nos han cuenteado diciéndonos que fuimos a elecciones para cambiar de gobierno, pero no cambiamos de gobierno, el presidente no es el gobierno. El proceso gubernamental se desarrolla en todas las esferas de competencia de las demás autoridades. Tu planteamiento es muy hermoso, pero lo noto anárquico y no es anárquico conceptualmente, ¿no? Escúcheme, es que no, conceptualmente no es anárquico porque estos ambos han tenido 10 años para regular una potestad discrecional, tú eres abogado, ¿no es verdad? Esto es derecho administrativo nuevamente. Existen dos tipos de potestades, el poder se ejerce de dos formas, con potestades regladas o potestades discrecionales abiertas. ¿Por qué no hicieron una ley en 10 años que regule el artículo 444 cómo tienen que ser las reglas electorales? Como no lo hicieron, yo entiendo que quisieron, pues ya es una década, quisieron dejarlo abierto para que el proponente de la constituyente haga sus propias reglas. Y si nos remitimos al 204 de la constitución que dice que el pueblo es el primer mandante y fiscalizador del poder público, tú no estás yéndote contra la constitución al proponer un proceso electoral reglado por la ciudadanía que es la dueña de la soberanía y del poder constituyente. Desde tu punto de vista político, ¿qué piensas de lo que dice él? Yo pienso que es complicado de llevar a la práctica, pero no es imposible. Y yo pienso que en la lucha no solo por la democracia, sino ante tantos escándalos de corrupción por lograr un país donde se pueda cuidar el bolsillo del pueblo, porque también aterricemos esto, aquí no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de que después de 10 años ahora sí se han robado todo menos la esperanza de que por fin podamos recuperar algo y hacer justicia y cada dólar que se va en corrupción es un dólar menos para cupos que faltan en la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, donde 60 mil bachilleres se matan por 5 mil 700 espacios, es un dólar menos para medicinas que faltan en los centros de salud, es un dólar menos para crédito a favor de emprendedores que puedan generar puestos de trabajo y empleo, es un dólar menos para caminos vecinales, es decir, este es un tema que afecta a la gente. Ya que toca usted el tema de la corrupción, estamos viendo de que han salido algunos ministros, ex ministros, perdón, algunos ex ministros de Estado, algunos funcionarios del gobierno anterior, pero si hablamos en términos administrativos, estamos hablando de funcionarios medios, ¿ustedes creen que ellos son la cabeza de la corrupción? No, y por eso nosotros hemos ya iniciado el proceso de recoger firmas para enjuiciar políticamente a Jorge Glass. ¿Por qué? ¿Qué pruebas tienen? Necesitamos 46 firmas, tenemos en la bancada actualmente, creo, suma 33 asambleístas, nos faltan 13 firmas que seguro las conseguiremos, ya ha dicho el Partido Social Cristiano que estaría dispuesto a apoyar el juicio político y aquí el tema es claro, yo no digo que Glass se haya robado o llevado plata porque yo no tengo una prueba concreta de eso, pero es un tema de la fiscalía y de los jueces penales, es un tema de responsabilidad penal, el juicio político es sobre responsabilidad política, yo no soy ni fiscal ni juez, yo soy asambleísta y estamos para representar al pueblo en la asamblea y aquí es clarísimo que el señor Jorge Glass fue el encargado oficialmente de controlar los sectores estratégicos como vicepresidente y antes cuando era ministro coordinador de esa área y en esos sectores aquí se han llevado el santo y la limosna y parece que nadie sabe nada, resulta que el señor Glass ha dicho que casi lo saca patadas de su oficina a Marcelo Debrecht entonces no entendemos primero por qué no denunció si aparentemente le hicieron una propuesta indecente y segundo por qué después de eso el premio por esa pelea fue darle contratos a Debrecht son cosas inexplicables que nosotros vamos a plantear dentro de la asamblea nacional para que haya un enjuiciamiento político lo cual ojo no tiene que ver con el tema penal tanto es así que la constitución dice en el artículo no recuerdo el número que habla del juicio político al final si de la censura se desprenden inicios de responsabilidad penal se llevará ante las autoridades judiciales eso quiere decir que incluso puede que en la censura es decir una vez destituido el funcionario puede que no haya inicios de responsabilidad penal su juicio es netamente político así es para el efecto ¿qué pruebas tienen? bueno hay las pruebas de los escándalos de corrupción en los sectores estratégicos casos denunciados y casos que incluso están sentenciados judicialmente Capay Alex Bravo el caso de Alexei Mosquero es decir casos que han sido ya reconocidos por el propio gobierno dentro de estos sectores y la prueba de la responsabilidad política no penal ni personal política por esos casos está en el momento que a Jorge Eglas le dicen usted controle pues estos sectores ah él dice es que yo designé y después no sabía bueno eso es un problema de él pero ante el pueblo ecuatoriano a quien le fue confiada la responsabilidad de cuidar el bolsillo de los ciudadanos para que esas obras se hagan sin sobreprecios sin coimas sin acuerdos entre privados o como le quieran dorar la píldora era responsabilidad de él pues y si resulta que en esos sectores se han llevado el santo de la limosna entonces no solo tienen que responder los mandos medios y por supuesto responderán judicialmente si se encuentra responsabilidad tiene que responder políticamente la cabeza que fue designada para vigilar esa área dentro de la conceptualización política de lo que dice la constitución es factible claro Héctor tiene toda la razón mira un juicio es precisamente el ámbito donde se presentan las pruebas tú no necesitas pruebas para enjuiciar ese es el error de quien maneja la comisión de archivo del congreso que siempre dice no que no tiene pruebas no se necesitan pruebas las pruebas se presentan en el proceso político el proceso de responsabilidad política como bien anota Héctor está aprobado mediante el decreto 316 que es el decreto en el cual el presidente dice en el artículo 4 de ese decreto que el responsable de las áreas estratégicas es el señor no hay que probar la responsabilidad política del señor ¿qué es responsabilidad política? porque el público no lo sabe responsabilidad política es la que nace de la acción de gobierno por eso la asamblea controla hace control político no fiscalización esa palabra hay que enterrarla porque hay que atar Dilma Rousseff fue destituida por una causal constitucional que está en el artículo 87 de la constitución de Brasil que es la responsabilidad política cuando la asamblea hace control político control de la acción de gobierno y de ese control surge una responsabilidad el nombre de esa responsabilidad es responsabilidad política porque es la responsabilidad que surge de la acción de gobierno por eso es que están ligados los conceptos ese concepto existe gracias a mí yo lo introdujo en uno de los informes de minoría en Montecristi entonces control político no fiscalización control político sobre la acción de gobierno recién se lo acaban de encontrar después de 10 años los señores de la comisión de fiscalización entonces por eso los oyentes control político responsabilidad política por eso decía que las del otro día se lo acaban de inventar él no sabe no entiende en la entrevista con Diego Guendo lo que es responsabilidad política pero en todo caso Héctor tiene razón no se necesitan pruebas las pruebas están en los documentos en el decreto firmado por Correa hay que iniciar el proceso y si en el proceso se establecen indicios de responsabilidad no solo penal administrativa y civil tiene que ir a los jueces por ejemplo responsabilidad civil sería la que nace de un daño producido a la sociedad o a alguien que tendría cargo indemnizatorio tiene que ir donde un juez civil para que lo sentencien a pagar y responsabilidad penal sería si se establece que ha cometido algún ilícito por ejemplo si se estableciera en un juicio político al presidente de la república que Odebrecht regresó después de que él se fue a Brasil se entrevistó con el señor Lula y con el señor Marcelo Odebrecht y la compañía regresó al Ecuador por esa reunión el señor Correa tendría que comparecer al congreso y explicar cómo es que Odebrecht que tiene un patrón estándar de comportamiento de Odebrecht solo soborna a presidentes la verdad tenemos al señor Martinelli ahorita pidiendo en Panamá Lula Toledo Alan García todos los presidentes de América que están involucrados por ser sobornados por Odebrecht cuál es la razón tendría que explicar al señor Correa porque en el caso de él o sea salvo que sea la alcánica Gabriel o San Miguel Odebrecht no lo sobornó entonces si en el juicio se estableciera que sí se sobornó al presidente el señor Correa tendría que ser enjuiciado penalmente como creo que algún día alguien tendrá de valor de hacer lo bueno es que ahora la asamblea ha cambiado ya han descubierto que no se trata de ganar el juicio lo que se trata es de presentar la petición tienen 33 firmas las consiguen enjuicen a todo el mundo de ahora en adelante para que la ciudadanía vea como la bancada de gobierno traba el juicio lo importante es ponerlo en evidencia hemos tenido una década y aprovecho si me lo permites para hacerte un pedido ya como ciudadano todas las leyes del ECOR son inconstitucionales desde hace una década porque no tienen exposición de motivos la exposición de motivos no es pues un requisito el rey de España presenta una ley para prohibir fumar en sitios públicos porque tiene en la exposición de motivos una estadística que dice que el 15% de los casos de cáncer terminan en muerte producido por el humo de los cigarros del humo de los cigarrillos los fumadores activos los fumadores pasivos esa ley tuvo en España una oposición feroz del sector hotelero casi los quiebran ellos perdieron el 20% de las utilidades entonces es una ley realmente dura de aprobarse sin embargo se aprobó porque en la exposición de motivos había una estadística o sea no es porque soy el rey de España sino porque la sociedad requiere que yo la proteja mediante una ley por eso mando tengo iniciativa legislativa y se aprueba esa ley en el Ecuador las leyes se aprueban porque soy el rey el rey el dueño del país pero se está violando el artículo 136 de la constitución que dice textualmente que si una ley no tiene exposición de motivos no se terminará y todo lo que viola tú lo sabes como abogado la constitución cae en el campo del artículo 200 perdón 424 me parece que es el que establece la supremacía constitucional las leyes los actos del poder público que violan la constitución carecen de eficacia jurídica no nacen a la vida no producen efectos todas las leyes del Ecuador son inconstitucionales desde que la primera asamblea corregista se instaló y la otra la constitución exige que la asamblea regule su actuación por la constitución la ley y el reglamento interno se olvidaron de dictarlo todo lo que ha actuado el congreso la asamblea ahora todo es inconstitucional en la época en que se instituyeron a Bucarán yo me acuerdo que se paró un diputado me parece que el ojo y dijo señor presidente pida que por secretaría se dé lectura al artículo que establece la posibilidad de asignar un precedente interino dé lectura señor secretario señor presidente no hay el artículo párate en la próxima sesión te lo pido como ciudadano y pide señor presidente dé lectura al reglamento interno de funcionamiento del cual de la asamblea por favor señor secretario no hay reglamento señor presidente señor presidente dé lectura al artículo 136 que dice que tenemos que tener un reglamento o todo lo que se actúa es nulo señor secretario de lectura o sea lúcete pidiendo algo que en realidad pudiera ser irrelevante pero el congreso la asamblea yo digo congreso porque en el sistema presidencial se llama congreso no asamblea el funcionamiento de la asamblea nos cuesta 60 millones al año multiplícalo por 10 hay 600 millones de dólares votados por la ineptitud de quienes conducen la actividad legislativa hacemos una breve pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos recuerde que pueden seguirnos en redes sociales nuestra página de facebook es ucsgtv y en twitter digite ucsg-tv volvemos y ahí analizaremos precisamente la propuesta de roberta de roberta de roberta de roberta y Gracias por ver el video. Estamos de regreso esta vez en compañía de Héctor Yepes, asambleísta del Movimiento Creo, Suma, y de Roberto López, analista político. El tema que estamos tratando es conveniencia o inconveniencia de las reformas sobre la estructura del Consejo de Participación Ciudadana. Volviendo a nuestro tema central, para crear una especie de conclusiones al respecto, el Consejo de Participación Ciudadana entonces tiene una función que se está realizando, pero ¿hasta qué punto esa función se justifica de que continúe, ya que se ha dicho, de que no ha sido perfectamente definida, elaborada, controlada, etcétera? Empezamos contigo, Roberto. A ver, yo pienso que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido sus funciones. Uno, porque como bien decía Robert, tú no puedes estatizar la participación ciudadana, pues la participación ciudadana o es de los ciudadanos o no es tal. O es el Estado. El Estado no puede ejercer la participación ciudadana si esa es una actuación de los ciudadanos frente al Estado, al revés. Entonces de ahí partimos un concepto equivocado en la Constitución de Montecristi y del cual todavía deberían admitir el error algunos que fueron partícipes de aquello y luego se pasaron a la oposición. Eso por un lado. Pero como entidad de combate a la corrupción no ha hecho absolutamente nada y no debería tampoco hacer mucha cosa porque para eso está pues la Fiscalía y los órganos de justicia que deberían funcionar precisamente cumpliendo ese rol. Más bien tendríamos que mirar es por qué la justicia o los organismos de control no han hecho su trabajo en ese tema. No hay por qué duplicar funciones. Así es, hay duplicidad de competencias ahí. Y en tercer lugar, como mecanismo de designación de autoridades ha sido peor que lo que había en la época, entre comillas, de la partidocracia donde por lo menos la cosa era más transparente. Había una terna, se elegía entre las fuerzas políticas del país y esas fuerzas por lo menos responden al pluralismo de la sociedad pues que votó por los representantes entonces el Congreso ahora en la Asamblea. Pero lo que ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana que hay unas vedurías pues que obviamente son tan vagas y ambiguas que simplemente las termina cooptando quien tiene el poder político hoy es Alianza País, mañana podría ser otra agrupación y lo que ocurre es que el partido político que está enquistado en el poder termina controlando todas las demás instituciones sin ningún contrapeso y eso provoca, lo que yo decía al comienzo, que la fiscalización, el combate a la corrupción sea como un perro que se persigue su propia cola pues yo no me voy a fiscalizar a mí mismo. Entonces necesitamos un cambio radical, sí. Una vía puede ser la Asamblea Constituyente, otra vía, dependiendo de cuáles sean las posibilidades políticas, una reforma constitucional. Pienso yo que sin perjuicio de ambas que toman tiempo nosotros sí tenemos la obligación en la Asamblea de presionar, porque no podemos quedarnos cruzados de brazos, por una reforma legal que por lo menos modifique los requisitos para ser fiscal. No puede ser que el fiscal dos días antes haya sido asesor del presidente de la República o que el secretario particular del presidente después dirija el Consejo de la Judicatura. Y habrá gente que lo haga bien y lo haga mal, no es un tema personal, pero el sistema evidentemente no garantiza una mínima imparcialidad para poder ejercer estos cargos con legitimidad. Esto es como un partido de fútbol. Y tomemos el ejemplo del Consejo Nacional Electoral que también lo elige el Consejo de Participación Ciudadana. Oye, un partido entre Chile y Perú, el árbitro no puede ser ni chileno ni peruano, porque aunque pite correctamente, la gente no va a confiar en que está haciendo su trabajo de manera imparcial. Póngale un árbitro ecuatoriano que así la gente se va a quedar tranquila. Entonces, al menos el objetivo inmediato debe ser, por un lado, fiscalizar desde la Asamblea y tenemos que ir hacia allá, no solo con la posibilidad que hemos hablado enjuiciar políticamente al vicepresidente, también habrá que analizar a estas autoridades. Veremos en su momento. Y dos, plantear una reforma que yo estoy consciente que es un parche, pero que por lo menos hay que hacer el intento en el camino sin perjuicio de analizar el cambio constitucional. Roberto, la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Conveniencia o inconveniencia de que se mantenga o se reforme el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo, este Consejo de Participación, nace de una concepción absurda. Es una concepción que nos roba, en realidad, a los ciudadanos. Y vamos a ponerle, aterricemos la teoría. Yo voté por él. Yo voté por él para que haga tres cosas. Yo lo sé como profesor de posgrado de Derecho Constitucional, que en realidad es lo que yo hago. El señor va al Congreso a hacer leyes, a controlar la acción del gobierno, pero hay algo adicional que nadie sabe, que nadie ve, que hacen los representantes populares elegidos por el pueblo, los legisladores. La única expresión de los checks and balance, del equilibrio entre poderes, es el control político que tienen los legisladores en la designación de autoridades. La designación de autoridades es un acto político. No es la asociación de gabinetes de belleza la que tiene que elegir a las autoridades de gobierno. En el sistema presidencial, el presidente nomina. El Congreso hace el control de la nominación y regresa al presidente. Cuando me refiero al control de la nominación, eso es lo que originó esta tontería de diagnóstico, porque los ecuatorianos siempre estamos reinventando la pólvora de recubriendo el agua tible. Yo me acuerdo que antes del 98, el diagnóstico de todo, hay que despolitizar el nombramiento de los órganos de control. No señor, no hay que despolitizar nada. Es un acto político, no es un acto privado, es un acto de poder, es un acto de gobierno. Entonces no hay que despolitizar nada. Había que despartidizarlo quizás. Ahí sí. Hay una jueza, cholita, negrita, como yo, bajita, que es magistrada de la Corte Suprema en los Estados Unidos, porque fue elegida con los votos de la bancada de oposición. Los republicanos votaron por el nombramiento de esta jueza demócrata porque la sentaron en el Congreso, la desnudaron, no literal, sino históricamente, todo lo que había hecho durante su vida. Y se defendió también que fue nombrada con el apoyo de la oposición. Aquí sabes cómo se hace el control político. Hermano, te van a nominar para la presidencia de la Corte. Yo tengo un juicio ahí, ya sabes. Cuentas con mi voto, pero, hermano, ya sabes. Tengo que ganar ese juicio. O te van a nombrar contralor. Hermano, tengo un contrato con la compañía tal. O sea, donde me emites un informe, un dictamen negativo, yo no voto por ti. Entonces, lo primero que hay que hacer es el que llama por teléfono se va a la cárcel. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Esta estupidez de convertir en un acto administrativo, además, un acto político, porque los procesos estos de nominación, los concursos, son actos administrativos. Realizados por un tipo con saco y corbata que nadie sabe. O sea, le estás robando al pueblo la potestad de designar las autoridades por quienes votaron. Yo quiero que él designen las autoridades. Yo voté por él. Yo no quiero que un señor detrás de un escritorio, al que le pagan sueldo, que no sé quién es, me le suba los puntos a un señor porque es gay, lo cual no estoy criticando, sino que esa no es la forma. En ningún país existe un proceso así porque todos entienden, aprenden en la universidad, que la designación en el sistema presidencial la hace el presidente con el control político del Congreso porque es un acto de gobierno. No, repito, la Asociación de Gabinetes de Belleza. Entonces, no puede haber un consejo para nombrar autoridades porque eso es un acto de poder que le corresponde al presidente de la República en el sistema presidencial controlado adecuadamente por el Congreso. Lo que hay que modificar es el procedimiento de control que tiene el Congreso sobre la nominación. Ya no es la llamadita por teléfono, sino que hay que sentar al señor, así como le hicieron a doña Sonia Sotomayor, y durante tres días examinar qué ha hecho en su vida y no su vida personal. No, 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 no. Ni el examen ridículo este si sabes cuánto le ganó Brasil a Argentina en el Mundial de Fútbol. Si puede haber una cosa más estúpida para nombrar un presidente de la Corte o un magistrado. Hay que sentar al funcionario en el Congreso con las cámaras de televisión que transmitan y que vean si el señor sabe o no sabe. Eso es. Y si es una persona honesta. Quiero que me aclare algo, doctor. Encantado. Esa pregunta que se refiere a si sabe quién sabe, quién ganó o no ganó, ¿fue parte de algún concurso? Por supuesto, claro. Pero por supuesto. Eso es real lo que le estoy diciendo. Es uno de los primeros. Me parece que fue en el concurso dálmata de las noches de las narices frías al fiscal Chiriboga. No estoy muy seguro que le decían así por la cantidad de puntos que le pusieron, que le subieron. Pero en uno de los primeros concursos, no estoy seguro si fue el señor Chiriboga, estaba esa pregunta entre... Yo sé porque uno de mis estudiantes, creo que para el normamiento de los jueces, uno de los estudiantes me pidió, porque encima les daban dos días para responder dos mil preguntas. Es imposible contestar dos mil preguntas en 48 horas. No se puede. Entonces, era imposible absolver el cuestionario. Era hecho para ponerles los puntos a los que ellos querían calificar mejor. Es un sistema de corrupción el logramiento de las autoridades con esto de la meritocracia. Y es político. Al final sí termina siendo político, pero no, no tiene contrapeso. Sí, no politiquero, no político en el sentido de que... Porque es un proceso... Político en el mal sentido. De la politiquería, porque es un proceso administrativo, ¿no? Claro. Pero el proceso de sentar al juez en el Congreso, que es el órgano político por excelencia, es un procedimiento político. Acá sentado en un escritorio, en una oficina, es un procedimiento administrativo. Es un proceso administrativo de forma que esconde realmente desiguales políticas pero entre gallos y medianoche. Así es. En la asamblea se transparenta. Así es. Hablando de generación del proceso político. Hablando de actuaciones políticas, ¿qué piensan ustedes de la fortificación o del fortalecimiento de los partidos políticos desde el Estado? Para mí eso es fundamental. Imagínese usted que a Trump se le ocurriera a ver, Partido Demócrata y Partido Republicano me van a recoger firmas para reinscribirse. Lo queman. Lo destituyen. O sea, solo en este país puede pasar algo tan surrealista como... ¿Cambiamos de gobierno? Ok. Borro y va de nuevo. Eso es un derecho histórico. No tiene nombre. Es un derecho... Que lo adquirieron las... El Partido Liberal, el Partido Conservador, ¿quién puede negar la historia que tienen? Si no reúnen las firmas. Pues qué pena. Pero tienen el derecho de ser partidos políticos. Porque la historia del Ecuador lo dice. Entonces, fortalecer a los partidos en un sistema democrático es fundamental. Aquí, en cambio, estamos al revés. Ahora, el partido es el patito feo. Hay que hacer movimiento porque la gente odia a los políticos. Hay que hacer movimiento. No te pongas partido. Porque si le pones partido es la partidocracia. Es una calificación estúpida. La partidocracia no es sino el régimen de partidos. Y una democracia no puede sobrevivir sin regimen de partidos. Hay que leer el tratado de los partidos políticos o de Berger para entenderlo. Pero es así. Yo coincido y también esto ocurre porque los partidos se esforzaron en deslegitimarse ante el público. De acuerdo. Pero la solución no es negarle la posibilidad de los partidos a competir. La solución es que el pueblo elija. El partido liberal, el partido conservador que tiene una trayectoria histórica más que centenaria. Bueno, pero la gente verá si vota o no vota por ellos. Es decir, el pretender restringir la participación de partidos políticos es negarle el derecho a la gente a elegir por quien le dé la gana. Ya veremos en las urnas capaz un partido que tiene 100 años pues saca el 1%. Y bueno, pues si quiere que lance un candidato y si pierda las elecciones que las pierda. pero la decisión no puede estar en un consejo electoral que encima ya sabemos que es manejado por un solo partido político sino en la ciudadanía que libremente tiene que elegir. Ahora, yo sí pienso que evidentemente ha habido una crisis de los partidos políticos desde la política y una deslegitimidad ante el público y con razón pues yo no lo veo en la asamblea. Conversábamos fuera de cámara. A veces uno ve el pleno de la asamblea donde se discute sobre la inmortalidad del cangrejo muchas veces de temas absolutamente ajenos al día a día de los ciudadanos. Entonces cuando eso pasa lógicamente si uno ve que elige a representantes para que se pasen hablando todo el día de cosas que no tienen nada que ver conmigo la gente dice no, pues eso realmente a mí no me representa. Pero la sanción viene en las urnas. Exactamente. Porque tenemos es que nos hemos ido acostumbrando a que nos vayan robando la libertad poquito a poco. Dime en qué país del mundo tú tienes que pedirle permiso al Estado para imprimir facturas. ¿No te parece yo me he quedado sin planillar? Tuve que comprar una compañía durante dos años porque el 2013 se les ocurrió que la declaración del 2008 no tenía un sustento de gastos. Me tuvieron cuatro años sin planillar. O sea, ¿en qué país libre pasa eso? Lo mismo el régimen de partidos. O sea, ¿en qué país libre tú eliminas partidos políticos? Déjalos. Somos libres. La gente es libre de tener su partido y los ciudadanos son libres de votar. Si vamos a una asamblea constituyente, la ciudadanía se organiza. ¿Tú crees que la gente en este momento va a votar mayoritariamente por los partidos o los colectivos ciudadanos organizados son los que se van a llevar la votación? Es la ciudadanía. La ciudadanía no quiere saber de políticos. Entonces, el castigo está en las urnas, no en la prohibición de la pérdida de la libertad por parte de la ciudadanía. esa concepción de que los partidos políticos son los causantes de los males ¿es real? ¿no es real? ¿qué piensan ustedes? Yo pienso que tiene gran parte de realidad no por el concepto de partidos políticos sino por la práctica que han hecho los partidos políticos. No solo en la partidocracia sino ahora que es la partidocracia pero el monopolio de un solo partido. esa es la única diferencia entre lo de antes y lo de ahora y por supuesto eso termina deslegitimando a los políticos frente al público. Son las prácticas poco creativas poco inteligentes. O sea, que se siente alguien a decirle a Luzo Gutiérrez le hemos quitado el respaldo eso no existe. ¿sabes cómo se hace eso? Si lo quieres hacer coge el teléfono y lo llamas pues. Cuando pasó lo de Maguat fui yo quien redactó la declaratoria de abandono del cargo porque el señor se había ido nos habían avisado que había cogido un avión y se había ido del país. Entonces lo procedente era aplicar la constitución declarar el cargo abandonado. Los partidos políticos que estaban en el Congreso decidieron hacerle era lo más cómodo hacerle a Luzo Gutiérrez lo mismo pero tenían que esperar que se vaya o hacer que se vaya en el peor de los casos pero no declarar abandonado el cargo cuando el señor estaba sentado en el escritorio gobernando el país. Los partidos piensan que la gente no se da cuenta de estas cosas pero el público lo ve y se da cuenta y dice me están tomando el pelo. La sanción a todos sus abusos es que arrea no es sino la consecuencia de esos abusos hay que entenderlo así la gente castiga al partido político en las urnas por ese tipo de comportamiento. Ojo yo pienso que estamos en un escenario similar al de hace 10 años que permitió la llegada de Correa hoy hay un desgaste también de los partidos políticos incluyendo y empezando por Alianza País a tal punto que el presidente de la república Lenín Moreno trata de hacer así para no contaminarse y capaz le iba mejor si se lanzaba por otro lado eso nos lleva solo para concluir a que quienes estamos en la política tenemos que resintonizar con los ciudadanos es la agenda de los ciudadanos la que tiene que marcar la agenda de los políticos no al revés vamos a dejar este tema en suspenso y vamos a tratarlo en una próxima ocasión trataremos de que sea con un grupo más amplio de personas fantástico agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos una próxima emisión de su programa mesa de análisis política y actualidad no sin antes darles las gracias directamente a ustedes por su participación a ustedes amigos los dejo no sin antes de dejarles un mensaje por la paz busquen la paz en ustedes en sus familias en su diario vivir y con eso lleguen a la felicidad hasta la próxima y con eso